informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora Rectificadora AMG Buenas noches para todo el mundo ¿Cómo les va? Tres minutitos ya de las diez de la noche Un nuevo programa de Icos del Rojo después de lo que fue el partido del otro día seguramente imagino a los hinchas con bronca mirando las redes sociales después de lo que fue el partido frente a Córdoba obviamente los cuestionamientos de cada partido y demás lo cierto es que bueno digo en la transmisión se cansó de repetirlo inclusive en la previa durante el partido y pospartido con un empate independiente le alcanzaba insisto seguramente muchísima bronca en el hincha independiente porque lamentablemente se quedó afuera de un partido que lo podía haber ganado tranquilamente con un Talleres que lejos está de ser aquel Talleres como decíamos en el partido el otro día de lo que fue el que lo eliminó a River de la Copa Argentina el que peleó el campeonato con River pero bueno lo cierto es que ya ha pasado unos días la bronca imagino que seguirá de a poco irá mermando pensando ya en la pretemporada ya este independiente empieza a planificarse lo que va a ser el 2024 vamos a estar hablando de eso vamos a hablar del mercado de pases seguramente ya los nombres que empiezan a sonar y hay un nombre que se empezó a deslizar que en principio habría dado Carlos Tevez veremos con el ir corriendo de las horas si es así realmente o no un entrenador que seguramente el viernes o el lunes todavía no está definido selle su continuidad con independiente hasta el 2026 todo encaminado seguramente a que Carlos Tevez siga siendo el próximo entrenador en el 2024 insisto todavía no hay nada firmado pero va encaminado a eso vamos a hablar de la reserva que se viene un duelo lindo y más que importante frente a Tigre en los próximos días creo que si no me equivoco va a ser el martes ahí Daro me estaba dando los detalles con respecto a la que va a ser la final de la Copa de la Liga para la reserva y lo que ya se empieza a hablar también como decíamos de los jugadores que tienen mucha chance de continuar aquellos que tienen contrato y que tienen que renovar los que seguramente no vayan a seguir en la institución de independiente y muchísimo más también el agasajo que se dio ayer a los campeones del mundo vamos a hablar de eso se habló muchísimo también en el día de hoy de lo que fue el agasajo para los campeones buenas noches para el señor Darío Gargiulo y buenas noches también para el señor Diego Rico ¿cómo les va? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo le andan? ¿todo bien? ¿qué tal? bien, saludos a toda la diablada del otro lado que siempre nos hace el aguante sí, sí, sí ya muchísima gente de 19 personas ya conectados de a poquito todos ellos los vamos a empezar a saludar así que les agradecemos como siempre del otro lado que estén recuerden suscribirse y darle like al programa como siempre decimos bueno preguntaba yo en el comienzo del programa ¿perdura todavía la bronca o de a poco va? yo creo que más que bronca lo que perdió el hincha independiente es la ilusión que tenía si bien nosotros lo veníamos acá con el amigo mala onda rico como le dicen algunos veníamos diciendo más o menos lo que iba a pasar ¿no? y nos tildan de mala onda uno ve sabe algunas cosas y bueno no podíamos pensar que el final fuera bueno ya algunos nos conformábamos miren lo que estamos hablando de salir de la situación en que nos habían metido estos mismos dirigentes pero daros no salir campeón yo también coincido con Fabi lo que decía el otro día y con vos ahora ¿no? esto de tampoco obviamente pretender que independiente sea campeón pero digo por los últimos partidos si vos me decís contra Barraca y con Banfield independiente no pudo contra equipos que estaban peleando también como como independiente mismo por el tema del descenso pero digo por lo menos a pasar a la siguiente fase yo creo que no era tan difícil tampoco ¿no? insisto Diego se cansó de decirlo en la previa durante el partido y post partido que con un empate independiente le alcanzaba claro o sea que no era tan difícil en todo caso tenía que charlarlo dentro de la cancha a los jugadores ayer le salió que era lo que decíamos atacar bueno hablálo un poquito viste tenés un poquito verde le falta picardía por ahí se dieron cuenta que independiente no tenía con qué si bien independiente no estaba para a ver el que creía que independiente podía salir campeón bueno seguramente solo bastó verlo contra River pero digo que es uno de los candidatos como al menos aspirar a pasar a la siguiente fase yo creo que se podía haber logrado sí claro de hecho equipos que hasta con menos Banfield Banfield terminó consiguiendo vieron cuando lo critican a Falcione recién lo hablábamos fuera del aire a Falcione lo critican y terminó pero no es el mismo contexto no claro que no pero a ver Huracán 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 que estaba en el mismo contexto que nosotros o peor no pero no pero hablamos del contexto a nivel gente presión si vos te crees que Huracán no tenías presión o Vélez acá se fue un montón de veces che acá se fue un montón de veces a ver no es un equipo que si arranca un campeonato no no claro que no pero bueno a ver plantel nivel de plantel puede salir campeón sí puede salir campeón acá ahora ya a partir de ahora puede pasar si si es mata y mata puede pasar cualquiera pero vuelvo a decir a ver pero a ver el objetivo no era ese si vos no salís cuarto es raro que al otro año vayas y salgas campeón veníamos de estar entre los tres últimos se puede dar también pero te vuelvo a repetir salvo que la rompas en el mercado de pases y bueno si 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 tal cual el objetivo no era ese pasa que en un momento nos desenfocamos cuando asume TV estábamos en descenso pero el objetivo era otro agarró un plantel cuatro puntos vení a ver cinco o seis puntos te podía haber dado si se podía haber dado pero ahí se hace una moneda a la igualdad de todo el mundo pero el objetivo era el descenso y el dos o tres fechas antes independiente zafó Huracán fue posterior por más que no haya terminado primero en la zona por ahí se relajaron de más ese tiempito de esos días que tuvieron en la fecha FIFA no les da como que se relajaron de más algunos a ver el inflador quien mejor que el flaco Menotti para inflar un equipo anímicamente que te decían los jugadores que querían comer hasta la décima décima segunda fecha en cuanto perdían ya te volvías a la realidad no era fácil y acá con River de a poquito no fue no devolvió a la realidad el River fue un quiebre más allá de que vos Diego lo venías remarcando Fabi también de que no que repetía tal hartazgo no nos comamos el verso hay que traer decía Fabi vos también y creo que que Daro también seguramente lo habrá deslizado digo pero no era fácil cuando llegó Tevez levantarle tan rápido como lo hizo desde lo anímico a este plantel por eso quizás también la ilusión después que se ha equivocado podemos discutir si Atencio si Atencio no podemos discutir un montón de cosas pero el objetivo se logró en aquella conferencia y lo que dijo de Atencio Carlos Tevez también por eso se pudo haber equivocado con ciertas declaraciones pero el objetivo principal se logró se logró con Estridiano fue un espanto Monzón también no pasó nada y si el X y si seguía no sé qué pasaba más espanto después bueno sí exigimos cuando te viste ahí en esa posición todos creímos que yo es más yo decía que yo me veía adentro es que con poquito después cuando analizás con poquito estaba por eso cuando analizás la realidad de este independiente cuando te ponía analizás bien y dice no Dios más de lo que tenía que dar y si volvieron todos a hacer una calabaza fue un espanto muchachos que ustedes no quieran reconocer fue un espanto los mercados de pases independientes fue un espanto tipo grande pesado ya a ver en esta época el calor te liquida aún fíjate los dos peores de partido en cancha grande River y el mayor Alberto Kempe a ver no es casualidad y eso va a ser algo que van a tener ahí tenés que correr van a tener que revertir para este mercado de pases porque un cambio generacional otra de las cosas que yo vengo diciendo hace rato papi ahí lo tenés ahora discútamelo a ver es normal está bien aunque hayas jugado en forma que está del otro lado te tenés que dar cuenta que vos no rendías igual en una época que en otra con cierta edad con otra que el calor después te afectaba que las canchas grandes también te afectaban si jugaban en alguna línea o lo que sea y esto es igual nada más que más profesional obviamente pero es igual los años te pasan igual que el resto a ver salvo algún caso específico que son privilegiados que también ahí había pibes privilegiados pero después la mayoría afecta las recuperaciones son más largas olvidate entonces vuelvo a repetir el objetivo se cumplió ahora que después puso a la comisión directiva porque la puso con los refuerzos con que hay que traer jugadores bueno Carlos Terez habló de jerarquía y la comisión directiva usó a sus aláteres periodísticos para pegarle porque hubo bajada de línea hubo bajada de línea no pará papá las cosas se dicen acá encierrense en la trompada y si no lo querés decís bueno hasta acá llegamos Carlito andate vamos por otro proyecto agradecemos porque si va a estar así la relación con alguno prefiero prefiero que traigan otro técnico porque así no se puede estar su estadía su logro que era salfar del descenso con estos jugadores y bueno pero no será que también te ves a muchos jugadores porque a veces algunos preguntan para qué concentraba a ciertos jugadores si después no los ponía o van a quedar libres o se van a ir o jugar en algunos minutos no aparte de que era lo que tenía por ahí no subía a los chicos por lo que se le reclamaba que no subía a los chicos también por ahí quería dejar expuesto que hay jugadores que ya no pueden estar más en independiente es que él se salva del descenso y fue entre los primeros cuatro de todo el campeonato con estos jugadores y respetó eso para mí respetó eso respetó eso ahora terminó el último partido contra ayer y salió a hablar quiero dos o tres por línea quiero jerarquía jerarquía ya la lista tengo seguro yo estoy seguro que ya la lista tenía de los que se iban a los que no quiere bueno mañana hay dos días de entrenamientos si mañana y se corta o sea los dos entrenamientos estos son para verse la cara y decirle hasta el sábado hasta el sábado van a entrar después van a tener libre y van a seguir con los entrenamientos después obviamente ya van a pensar a lo que va a ser el 2024 para mí las reuniones para decirles en la cara quien se queda y quien se va pero vos le tenés que decir a los jugadores pero los jugadores tienen que buscarse club claro bueno le puede decir el primero de enero no te tengo en cuenta o el 2 de enero no te tengo en cuenta porque no va buscándote un club pierden un mes de que su representante le busque un club te ves más allá de la renovación que se va a dar en los próximos días seguramente por lo que todo indica en teoría era este viernes si ahora se pasó para el lunes dicen que del viernes o del lunes no va a pasar él ya está planificando esa pretemporada en todo caso en Miami se habla aparentemente todo indica de que en Miami va a ser la pretemporada bueno a ver si a Independiente le conviene económicamente ir a Miami parece que los gastos estarían cubiertos si no y se podría hacer algún partido yo soy dirigente no estamos para irnos a Miami ahora hubo un momento que se pagaron bueno no pero River y Boca traían plata no 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 te digo de River y Boca te digo Independiente ha tenido pretemporadas en lugares desorbitantes no estando bien económicamente iban a recabar dinero Darío si si iban a recabar dinero Independiente desde los 70 campeones hacían Amicoso para pagárselo para pagárselo para pagárselo no te estoy hablando de las gestiones exitosas no pero pasaba también no pero pasaba también gestiones nefastas te estoy hablando bueno pero pasaba también que tenían que ir a buscar dinero no eso si si tenés todo pago y encima te entra un billete que te sirve sería perfecto eso es gestionar eso es gestionar si no sé si lo fue que gestionó la comisión o si Tevez consiguió eso de Miami ahora me parece que vienen por el lado de Tevez bueno si le conviene Independiente tiene que ir si no le conviene que vamos a ir por los gastos nada más si vos podés trabajar acá Independiente está preparado para trabajar una pretemporada en domínico si si claro habían armado todo para eso ahora vos me decís mirá me traigo cuatro o cinco palitos que para los yanquis nada ¿cómo no me voy a agarrar? ¿con qué vas a traer los refuerzos? y no sé lo venimos diciendo hace tiempo o sea a ver ¿cómo? ahora hay que romper el chanchito ¿de dónde lo van a romper? ahora que tienen que limar las perezas ciertas cosas Tevez con algunos dirigentes lo tienen que hacer estos jueguitos así si él va a disparar en la conferencia de prensa y del otro lado le van a contestar con el periodismo es un quilombo hay algo que no está bien acá se tiene que generar algo que todos tienen para el mismo lado que es independiente ayer por ejemplo no estuvo el agasajo a los ganadores del 73 y por ahí lo iban a esconder allá al costado como hicieron con los jugadores en el rincón después vamos a hablar de eso de eso si si vamos a hablar de lo que fue el agasajo pero vuelvo a repetir vamos a ver estuvieron reunidos yo no soy partícipe de los contratos largos el fútbol dice otra cosa si los resultados no se dan yo si lo hubieras renovado a TV si ahora tres años no un año con la opción de un segundo si estamos las partes de acuerdo y vemos vamos sobre la marcha se habla de proyectos largos como para darle una seriedad y si anda bien te lo van a sacar y bueno es que si anda bien y el equipo que se lo quiere llevar tiene el dinero para pagar la compensación se lo va a llevar igual se lo va a llevar igual muchachos vamos con lo necesitado de dinero que está bueno por eso terminás vendiendo mal a jugadores por muy poca plata porque tampoco hoy que jugadores vendible independiente no igual no pero que jugadores vendible no bueno ahí está a quien le puede sacar dinero de los jugadores independientes de hoy a ninguno y si poner suponte que lo vendas por cuánto por un millón de dólares no te cambia la ecuación no está lo de Pozo si no me equivoco bueno está bien te cambia la ecuación si vamos a hablar de eso también porque hay novedades con respecto a Pozo ¿Te cambió alguna vez la ecuación? no pero no me entendés lo que te digo o sea vendés mal porque el nivel de los jugadores es paupérrimos si fuera bueno se venderían 10 millones de dólares es un plan de 4 puntos que podés tener un jugador 5 o 6 lo podés tener pero tampoco que tenés salvo que te aparezca un pibe salvo un pibe que te aparezca que sea como pasó con Velasco con el plantel anterior él destacaba de a poco de a poco se va conectando la gente le mandamos saludos a todos ellos que están en Youtube Claudio Reigada Cristian Alejandro Rodolfo Perrota para Toby también para Jorge Vizcaglini que está siempre prendido a Ecos del Rojo a todos ellos que de a poco vamos a seguir ya saludando y demás pero me gustaría empezar a leer algunas cosas que van poniendo los oyentes del otro lado Claudio Reigada por ejemplo dice buenas noches teniendo en cuenta el recambio generacional que señaló Rico que Tevez insista contraer a Izquierdos no es cometer el mismo error a ver Izquierdos si bien tiene la misma edad que los que tenemos nosotros siempre estuvo en un nivel superior a los vai a los lazos que ya se cometió este año dice trayendo a lazo trayendo a Cauterucho se trajo a Unila con problemas yo estaba cuando se trajo a Unila me agarra uno que lo fue a buscar y me decían los problemas que tenía ahí o sea vos traes un tipo que hay que averiguar las cosas pero lo peor de todo es que lo sabían o sea a ver en la selección de Chile porque tenían problemas no hacía falta ser bueno los mismos problemas de la selección de Chile los que se acuerdan si no me están llenando en Google pero vuelvo a repetir no había que hacer tanta ingeniería lo sabían viste un día Teve lo caguapeo delante de los compañeros hizo pedir perdón bueno ahora se desgarró yo a Baez aparte lo vengo diciendo antes de que terminara yo a Baez a Damián Pérez no le renuevo dicen que el contrato es de jugador de primera vez y están especulando con que sigan y son jugadores de primera vez que no te quepa duda bueno está bien pero está bien los dejás libre hoy y tampoco no los dejás libre se terminó el contrato nos damos la mano y andate está bien quedan libres y tenés que traer dos jugadores a reemplazo hay plata para reemplazarlo tenemos algunos en las inferiores para reemplazarlo a ver vuelvo a repetir estuvo cerca Calderón no me pedían mucho el jugador de unión por lo menos no sé si será el central pero por lo menos corría arrancá que ya correr corre arrancá que de cuatro Bufarini no puede jugar más después de lo del otro día pero Bufarini él dijo que lo traía para el vestuario ahora después se le agarraron y tiraron la de Bufarini por la cabeza pero cuando llegó todos sabíamos para que lo traía para el vestuario que le podía servir en algún contrapartido ahora se lo tiran por la cabeza no no yo no se lo tiro por la cabeza la bajada de línea fue ajuntándole jugó horrible no podés jugar todos sabíamos que no podían jugar si Talleres de Córdoba lo dejaba ir por algo era ya no está a ver vos me decís islas por ahí lo que se decía que había venido por poca plata y bueno esto también sirve de ejemplo a veces también traer poco dinero no te sirve no, claro que no el jugador que lo trae por poco dinero no te sirve si vos me decís que Báez y Damián están por sueldo de la Nacional B sí si son jugadores de la Nacional B lo que pasa es que en la reserva tenemos algún cuatro que lo estemos tapando no sé a ver vuelvo a repetir en cancha grande el retroceso de estos muchachos era espantoso Báez el otro día quedaba expuesto en todos los retrocesos entonces a ver vuelvo a repetir yo soy de la idea de hacer futuro siempre yo para mí jugadores 22 23 no son gran cosa porque los que están jugando en el fútbol argentino no pero espera si no no huyeron para otras latitudes hubo jugadores de edad como vos decís pero hubo jugadores jóvenes con falta de actitud Jiménez pierde la pelota y no se lo demostró en ningún momento no la debe tener eso cero actitud para volver pero eso para eso no es que eso viene de la cuna la actitud bueno un entrenador dijo una vez la actitud no se negocia nada pero la actitud viene de la cuna por más que vos quieras la actitud no se negocia dijo clarito quiero seguir ¿sabes cuántos bolleadores vi subirse un rico Mike Tyson? tener actitud dos trompadas y se terminaban en dos segundos no me vengan con cosas seguimos agradeciendo a los oyentes que se van sumando a poco Cristian Alejandro dice para mí hubo un antes y un después en la derrota con River y luego se relajaron más cuando el equipo se salvó del descenso tres fechas antes yo no creo que se relajaron yo creo que no les da yo creo que no les da le dio como te digo yo el inflador anímico hasta donde le dio después se encontraron con la realidad después pumba Rodolfo Perrota dice en años de gloria uno iba a la cancha y no se pensaba y no se pasaba por la cabeza que podía perder ahora son jodidos estudiantes Lanús Banfield etcétera etcétera y Riesta ahora cuando suba y Riesta cuando suba también va a ser jodidos venimos de años de precariedad de jugadores de todo de malos dirigentes porque a ver todo todo como dice Daniel Martínez tiene que ver con todos ¿no? cuando vos tenés dirigente que no dan la talla pasa esto están contentos porque zafaron del descenso no muchachos estamos en independiente el partido que Boca pierde la séptima copa nosotros pasíamos las copas nuestras que nunca se hace porque entonces quiere decir y quedaron expuestos que se hizo el día ese porque Boca había perdido la copa a mí me dio vergüenza ajena yo no fetejo fetejar copas que ganamos hace 50 y 30 años en el momento podés cerrar el puño viste y después seguir claro que sí yo también lo fetejé pero a ver pero el dirigente es poner las mostrando algo que ellos no ganaron no ganaron una copita de leche todavía estos muchachos yo te voy a decir yo te voy a decir yo te voy a enfrentado de antes de que que asumieran porque sé de dónde viene cada uno y siempre se los voy a decir ¿lo podrán acomodar el club porque se estarán portando más o menos bien? sí grandeza esta gente no te va a dar no te va a dar grandeza eso olvídense no sueñen con eso no sueñen con eso con todo que cuenta Darío la cita le iban paseando la cita le iban fetejando ahí en la cancha en Tucumán porque la gente los puteaba el homenaje al 84 encima mentiroso el homenaje a los campeones de la libertad del 84 lo hicieron una hora y media antes que no había gente en la cancha eso fue una vergüenza porque no se animaban a estar en la cancha se decía que el torneo que la AFA no lo permitía o la Liga no lo permitía y el otro día Velasco faltando 15 minutos se le entregó una plaqueta porque ya las aguas se habían calmado no muchacho te están mintiendo en la cara te lo tengo que decir yo te están mintiendo en la cara bueno cuando ganó el payaso que tuvimos 6 meses el payaso mediático los primeros 2 partidos se asomaba y saludaba a la gente después se fue como una rata por atrás yo con dos manteníamos un amigo en común ¿sí? claro que me había asado un boludo no tenías que fanfarrón y boludo importante y no tenías que darte a ver no se llevaba un tiempo de darte cuenta la primera comida que tenías ya te dabas cuenta que no iba y estos tipos lo eligieron o sea me asusta más la capacidad de los que lo eligieron que no se dieron cuenta a quien ponían a la cabeza un famoso corredor de turismo carretera que ganó unos cuantos campeonatos decía era un tipo honesto tenía cara de boludo y era boludo si, si, si Traverso lo dijo el otro día lo escuché no hace falta mucho para darse cuenta de lo que era Doman no sabía dónde estaban los predios cuántos predios tenía no sabía cuánta gente trabajaba en Independiente el día que fue por primera vez a Domínico se metió al lado en el Seance está bien hay una canchita ahí atrás por ahí pensó que era esa cancha menos mal que no se metió el picódromo no me hagas hablar no me hagas hablar porque a mí lo que me asusta está para hablar Diego Rico lo que le hicieron lo que le hicieron bueno la gente confió Diego a ver la gente confía no no la gente estaba cansada de los anteriores no y Daro y también sabés que fue también fue ese famoso voto castigo bueno por eso igual no había muchas también la gente estaba cansada de lo que había pero fue el famoso voto castigo por sacar a la dirigencia que estaba en ese momento y de que se empezara de vuelta después estaban eufóricos pero muchas ahora en este último tiempo estaban eufóricos y te miramos que te las pasaban por la cara mucha de esa gente y que ahora que quedaron afuera el otro les pega en la conferencia y hay devolución de favores y así no se maneja un club mucha de la gente de la dirigencia actual era de la anterior no podía cambiar muchas cosas más que tenemos el presidente que se fue el vice que está ausente sigue el vice estuvo ayer en la fiesta bueno el otro día encabezó la delegación el vicepresidente Marconi con Pablo Urindetti a Córdoba está él pero el hijo está ayer en la fiesta el hijo no estuvo claro no me lo que se yo por ahí fue a ver o las cervecerías o la cancha de fútbol ahí en Temper bueno lo cierto es que ya se acerca si ya se acerca no esto digo para que sepa que sé en qué anda cada uno porque dice tengo que laburar porque no sé qué como no me vengas con pelotudez vamos a ver a ver qué qué futuro a partir de mañana empieza en el Rey de Copa seguramente vamos a hablar como le decíamos del entrenamiento mañana va a retornar el plantel el agasajo que se dio anoche dejó muchas cosas para hablar seguramente las vamos a discutir después de la tanda que se viene en estos momentos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live electrocred hogar todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en electrocred financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad comunicate al whatsapp 11 59 19 47 09 ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme instalaciones industriales más de 60 años de trayectoria trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759 2383 pelmesa.com Grasicol Grasicol Sociedad Anónima empresa de transporte de carga logística y distribución de mercaderías en capital Gran Buenos Aires e interior del país atención personalizada contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología llamanos al 15 5 021 3694 Levas TR Levas Standard y de competición trabajos con garantía Santo Tomé 4233 capital teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea fábrica de helados artesanales asesoramiento a heladerías servicio a restaurantes los mejores productos y la mejor atención llamanos al 35 28 09 80 con Dolce Tropea se te hace agua la boca TG amortiguadores venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales teléfono 11 5179 6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo hotelero Hostal del Mar departamentos de 1 2 y 3 ambientes totalmente equipados a media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal si venís a Santa Teresita venía Hostal del Mar calle 40 número 133 consultas al 11 5053 6630 La posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen hotelería de campo salón para eventos La posta de Tavo Ruta 210 kilómetros 62 y medio Bransen provincia de Buenos Aires seguinos en Instagram arroba la posta de Tavo La Mía Chita Lanús discoteca y club nocturno venía a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires todos los fines de semana estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 esquina blanco encalada Lanús Osvaldo Osvaldo Ytria Eijo productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados consultoría y servicios para empresas Osvaldo Ytria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 remedios de escalada teléfono 1144 211947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144 211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llámanos al 4236 1648 o 4291 2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros estándar de competición garantía de calidad y rendimiento Blaspadera 837 Villavos 3 de febrero Buenos Aires 011 21 45 1500 en instagram arroba AMG guión bajo rectificadora bueno seguimos ya después de la tanda segundo y último bloque de ecos del rojo después de discutir de falopas y jugadores ¿no? bueno las 10 de la noche segundo y último bloque como dijimos de ecos del rojo nos queda todavía muchísima información estaba haciendo lo cierto Daro la reserva va a jugar el próximo martes 19 horas en cancha de lanús la final con tigre esperemos que se dé que los chicos hagan un buen papel sería un buen cierre de año ¿no? si como dice Daro si llegan a coronarse la verdad que no solo porque se lo merecen sino por el esfuerzo que han hecho para el trabajo de la gente de inferiores por eso te digo a lo largo de lo que fue todo el año para Monzón que no la pasó bien tampoco a lo largo del año por eso aparte la reserva fue castigada porque muchos jugadores subían bajaban después le ponían jugadores que traían que no no y hubo partidos que también por eso te digo entonces si hubiera estado ahí no hubiera clasificado el trabajo se hizo hubo buenos partidos si si acá lo importante es que nutra la primera claro el otro día lo comentaba con Fabián vos podés yo vi reserva fantástica y después ni uno llegaba a primera bueno y vos decís ah por el contexto muchos te dicen el contexto bueno pero se fueron a tu club y tampoco pasó nada no hubo muchos jugadores de las inferiores de años muchos años atrás que fueron goleadores histórico de la reserva y pasaron sin pena ni gloria en la primera me acuerdo de Blanco y otro chiquito que hacían goles históricos había un homorochito que había sido histórico y no pasó nada y no pasó nada el mismo Vidal no sé si se acuerda jugó un par de partidos pero Vidal hizo más que alguno de esos pibes sí 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 pero bueno no pasó nada no me acuerdo del otro chico Blanco ponía la dupla de ataque pero no me acuerdo del otro chico esperemos que de estos chicos de esta camada que hay algunos que Villafañez no estaba en ese no Villafañez fue otra cosa fue de volante no estaba en ese equipo no no Blanco no me acuerdo del otro pibes bueno ya me algunos oyentes por ahí se acuerda no pasó nada no pasó nada a ver y de todos los jugadores que se fueron independientes se le hacían un bombo se le hacían un bombo a esos dos chicos bueno recuerdo Nicolás Martínez el hermano del burrito Martínez no bueno pero no vino de la inferior pero no vino vino de Vélez de Vélez no no pasó nada pero cuando termina hizo un gol importante en la sudamericana de cabeza contra nada más en ese momento nada más pero después no nada nada muchos eh muchos chicos de buen nivel hay hoy en la reserva y bueno esperemos que den el salto de calidad ¿no? ehm lo vieron jugar a Santi López en el mundial estaba muy afilado ahora en la reserva fortalecido una pena lo de los chicos pero en la reserva todavía le cuesta todavía le cuesta bueno para para la idea de un técnico le cuesta hay que ver después con otro yo te quiero decir que le cuesta todavía cuando va los chocos con un pibe más grande el otro día no para el otro día lo vi chocando con los africanos y se la aguantó sí bueno está bien son todos pibes teóricamente de 17 años lo vi más armado sí sí y bueno van creciendo así que eh esto que comentaba recién en daros lo del sub 17 la verdad que una pena los el otro día la derrota bueno y Santilope no jugó porque se ha suspendido claro una lástima yo se lo decía a mi papá mientras mirábamos el partido eh le digo qué lástima que lo amonestan porque por ahí si no pasan la semi es un jugador igual los siete partidos lo jugaban hicieron un gran mundial los chicos sí sí bueno por el tercer y cuarto puesto ahora el viernes se termina de definir eso eh pero bueno nada eh yo creo que seguramente Santilope como mínimo como mínimo va a la pretemporada yo creo que va a ir sí va a la pretemporada así que es que se va a tener que nutrir de jugadores de la reserva igual va a seguir exigiendo otras clases de jugadores porque él quiere él quiere limpiar este plantel y está bien y tiene razón hablando del plantel hay eh hoy decíamos cuando arrancamos el programa hay un nombre que se deslizó más allá de de no ser oficial por parte de boca del mismo Carlos Tevez que como decimos o el viernes o el lunes firmaría su contrato con Independiente hasta el 2026 pero se empieza a hablar ya de de jugadores y uno de los nombres que se empieza a deslizar está en el fútbol mexicano actualmente lo conoce lo tuvo de compañero en boca y se está hablando de Toto Salvio no sé cómo estará el Toto Salvio te soy sincero insisto jugando en el fútbol mexicano Darío un Toto Salvio que se crió a la vuelta de la sede Independiente sabía vos es de ahí le hago una pregunta la data que tiene porque a partir del día que le cerró la boca acá al amigo Diego Rico con un pase que no teníamos nadie es de buena fuente yo tenía entendido que todavía no se pidió nada no, no, no insisto o sea más allá de que por eso lo aclaré también dije más allá de que por parte de Carlos Tevez y esto de que en los próximos días se va a dar o se daría su renovación yo tengo que Toto Salvio así como en su momento hizo público lo de Izquierdos yo tengo que ya por abajo deslizó el nombre de Toto Salvio el otro día habló de jerarquía ya ahí voy a conseguir con el oyente estamos que ir a Izquierdo que ir a Toto Salvio y no estamos bajando la edad y aparte lo que debe ganar Salvio y Izquierdo también no creo que venga de México Argentina más siendo hinchaboca y que se fue de boca por plata siendo hinchaboca yo te vuelvo a repetir yo quisiera otra otra política de incorporación salvo que me diga mirá todos los grandes que están acá que ve acá se van todos digo bueno tenés que tener dos o tres o cuatro que te manejen el vetorio aunque no sean los cuatro titulares dos seguro no se van ahí Lazo se va a quedar porque tiene el contrato Marconi Mancuellos tampoco con Isla de acuerdo a lo que te diga el técnico de lo que vio con su comportamiento también se va por ahí y después la mitad de la galla también tenés gente grande que habrá que hablarlo vuelvo a repetir por ahí sí dos o dos más pero después hijo bajame la edad no necesitamos un goleador urgente porque independiente no puede seguir regalando de jugar sin un nueve de área a goleador esperemos que se recupere Cauterucho pero aparte él habla de su idea que ahora se tiene que ver su idea si su idea es ir a presionar allá adelante ya quedó demostrado el domingo que con esto no podés no con esto no podés si su idea es ir y presionar y jugar siempre en campo rival pero bueno no y aparte yo no creo ya pensando en el 2024 no creo que el hincha se banque otra vez que ahora fuera entre los cuatro primeros lugares no creo no creo que se banque se lo banque otra vez no sabemos que se yo hay que ver que zona te toca que equipo no lo hay esta vez más o menos lo armaron de acuerdo a los que peleaban el descenso ya el próximo campeonato va a venir por ahí distinto quiero creer voy a bajar de la AFA no saben ni que puede pasar me río acá de Rodolfo Perrotas debe tener más o menos nuestra edad por lo que dice y es verdad si ven las redes sociales los pibes lo único que saben hablar es del número de telefónico 342 124 y te asustan las cosas que piden las pavadas que pareciera que no entienden la realidad independiente por eso te digo no entienden el momento vuelvo a repetir pero tiene que haber un sinceramiento porque a ver ellos especulan y no te dicen la verdad de cómo está el club a ver si vos venís me decís mirá muchachos podemos traer dos jugadores porque no tenemos más plata se lo dicen a TV y TV acepta y salimos mirá vamos a subir vamos a jugar con dos mamas a los que se queden algunos banquen pero sabés por qué no lo dicen claro que sí así debería ser pero sabés ¿sabés por qué no salen? porque prometieron boludez claro la ingeniería que tenían el capital que tenían la plata que tenían de todo eso nada si la gente no ponía socios e hinchas aportaron el dinero que también pensaron que no iban a juntar mucho más y alcanzó para pagar lo del club mexicano hoy no sé de dónde va a salir el dinero para comprar los refuerzos de calidad que necesitamos claro que sí debería ser como decís vos si son honestos tendrían que salir y decir muchachos no está la plata no tenemos cómo cómo comprarlo pero van a salir a decir eso después de todo lo que prometieron mismo con el aumento de cuotas que se viene ahora bueno muchachos vamos con entendemos la posición que viene un año difícil pues lo están diciendo desde el nuevo gobierno viene difícil pero es una manera de ayudarnos bueno por ahí viste el que está pensando que le cuesta y bueno pero tiene que haber sinceramiento porque si no viste parece que todo es maravilloso y no es así no es así es un plantel cuatro puntos hermano muchachos trajeron un técnico cero puntos estiritano cero puntos un invento un invento de un pibe de oficina acá estos que estaban todo el día con la jugadita que le decían jola aparte había trabajo en campo de juego sí trabajo normal la semana y qué hacemos con eso aparte habiendo un técnico con contrato que te podía gustar o no gustar a mí no me gustaba no importa fue el que eligieron ahora no no te digo en ese momento estaba con contrato todavía falcioni se dejaron llevar bueno por lo que dijeron que ese no era el técnico para ellos por las promesas en campaña y la historia que el fútbol y después trajeron hacia el isque así que no claro bueno por eso te digo entonces viste pero bueno hubo fiesta sí agasajo exactamente para los campeones a usted no lo invitaron rico no invitaron a un compañero nuestro sí invitaron a un compañero nuestro exactamente y en el día de ayer por la noche bueno debe haber si fue esa persona debe haber habido mucha comida porque es de buen comer dice que comió como nunca en su vida una traita un poquito en su vida o en bajada dice que iba para la casa pateando la veleda la puerta de los vecinos a ver si le daban algo por lo que uno a ver si le había quedado en unas horas por lo que uno pudo leer en redes sociales Diego Rico mientras no para de reírse se quejaban mucho de lo que era la entrada nos reímos para no llorar porque eso demuestra eso demuestra la entrada estaba saladita 40.000 pesos por cabeza para dos empanadas dicen que había casualidad que algunos no la vieron dice pero pero Diego lo que hablábamos fuera de cámara ¿cómo se van a acabar ellos primero y los jugadores que fueron los campeones del mundo atrás escondido yo me paro y me voy a ver vamos a arrancar por partes primero 40.000 pesos por cabeza está bien pero me tiene que dar de comer no te digo algo suberante porque a Daniel Martínez tiene que matar una vaquillona por lo menos y el último asado en la quinta fue grave y después con los muchachos que nos invitaron también ahora vos no le podés dar dos empanadas y una cazolita bueno por ahí estaba en la dieta me contaban que hubo una familia 160.000 pesos cuatro personas y la mina andaba las puteadas limpias contra el marido se la agarró con el marido a ver pero no puede ser así a ver yo no sé si lo hizo la gente de la concesión que está en el estadio pues se hizo ahí si es así muchachos replanteense en un montón de cosas si no pueden organizar una fiesta imaginate que puedan manejar un club de fútbol todo a ver uno a ver el video a ver Walter Nelson 250 calina sentado en el en el en el sería que se en el pupitre si sentado y no pará en el ay se me fue en el escenario piste a los a las leyendas en el escenario para también la gente de atrás puede haber también estaban parados ya había un poco de mesa adentro un poco de mesa afuera los dirigentes adelante de frente al escenario quieren salir siempre en la foto son cholulos quieren salir en la foto vos veías atrás que estaban las cámaras que los que sacaban fotos y después estaría la gente atrás porque no sé dónde estaba la gente no todos muchachos se lo digo en serio hasta los que son de ustedes que le bajan línea los mataron los mataron impresentable dice que fue vamos 50 años como dijo como dijo un jugador no voy a dar el nombre dice cuánto más me queda de vida cuánto me van a festejar me hacen esto te vuelvo a repetir son los mismos que hace dos fechas no pueden organizar un agasajo cobrando 40 mil pesos el cubierto pero escuchame Diego son los mismos que hace dos fechas paseaban las copas que ellos no ganaron porque ellos como dirigentes no ganaron nada nada ¿no? y ahora hacen esta fiesta o sea bueno los errores que encontró justo viste si vos lo invitás a Daniel Martínez tenés que tener hasta las comas impecables no claro claro lo subís a Walter Neys y lo dejás a Daniel abajo no y Daniel que puede ha hecho un montón de cosas gratis en el club nunca sacó un peso este 250 calina no es joda bueno viste esto es como los jugadores que dicen venimos por independiente no vienen porque ganan plata nadie resignó su sueldo hablando de eso bueno el plante del lazo que es referente ahora ¿qué es el Rolfi Montenegro ahí? después todos los malos malos contratos y jugadores que trajo un Rolfi Montenegro pero no quedemos con lo último lo último fue desastroso como jugador lo que pagó como jugador que nos volvió loco nos volvió loco por más que algunos se quieran hacer los olvidadizos cuando se fue a correr a Dominico porque no lo dejaban ir a Huracán la gente tiene poca memoria digo o tenés duda o en la cancha de boca que no quiso salir cuando lo sacó el técnico ¿te acuerdas ese día? no lo había ni agarrado con la mano la pelota yo no salgo tuvo que salir Pizano que fue el que hizo el gol que inventó la nada en un partido fue un desastre de la nada inventó un gol lo tenés que dejar no tuvo que salir él porque el señor dijo yo no salgo ¿qué hizo vos? ese tipo estaba ahí Mateu si supían las cosas de Mateu no si era el Chipi Gandin cuando lo fajó ¿por qué lo fajó? figuras como Pancho Saabert, Toni ah Pancho Saabert un señor ah toda esa generación Pepe Santoro en el día de ayer en ese gran agarazajo Pancho Saabert junto con Pepe moralmente los dos son impecables y el Chivo Pavoni también que dieron todo ganaron todo yo estoy hablando de otras cosas aparte de jugadores yo Pepe y Pancho Saabert dos impecables de los pocos jugadores Pancho Saabert que salió campeón de la Libertadores con Boca y con Independiente el más ganador de la Copa Libertadores el jugador más ganador de la historia de la Copa Libertadores seis cuatro con Independiente y dos con Boca por eso un jugador medio pelo no tengo muchos jugadores en la memoria que hayan jugado en Independiente en River y en Boca y que se hayan ido a otro grande y que sigan ganando Libertadores por eso a veces cuando los chicos te dicen y aplauden a ciertos jugadores te demuestra por qué estamos como estamos pero vos viste donde los pusieron ayer en un rinconcito no se lo veía yo te digo buena cosa yo me paro y me voy yo me dicen así y le digo no te creo tenés ganas de pegar a la comisión directiva nada más no 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 cuando vi el video me quise morir bueno pero no te enojas yo me paro y me voy no está bien cada uno es una falta de respeto los jugadores campeones de Independiente deberían ser jugadores socios honorables y tener un lugar en el estadio yo una vez lo vi a Justi en la platea al lado mío lo vi a Percudani gol del campeonato del mundo Percudani en la platea al lado mío lo he visto un día Enrique al loco Enrique y le digo a un chico anda y pedirle un autógrafo a ese señor que nos hizo campeón del mundo ¿no? ¿cuántos agasajos tuvo Enrique en Independiente? no cuando del 84 pero fue una hora y media antes de que empezara el partido la última vez y porque les iban a tirar con todo a ver con la cancha vacía tipos que reventaban la cancha porque ese plantel reventaba las canchas por favor lo sacaste con la cancha vacía tenés que ser la verdad que tenés un termo en la cabeza no no un termo no porque tienen que estar escondidos que le va a pasar lo mismo que a todas las últimas dirigencias que no van a poder ir más a la cancha lo que pasa que los monjes negros siguen siempre dando vueltas porque no se les ve la cara que aunque ayer tuvieron el tupé de sacarse alguna foto uno con Patricia Sosa como estaba el productor cuando la vio las cosas que puso las cosas que puso estaba enloquecido no cuando apareció ese video impresentable 40 mil pesos me tenés que dar de comer papá normal aunque no tengo que me fantástico pero dame comer pizza aunque sea dame no sé viste que nos subieron poquitas cosas viste un par de fotitos llevan en la cancha con Nico Domingo que hacía Nico Domingo ah cierto Buceta tu prima está casada con Nico Domingo me había olvidado muchachos los conozco a todos pero usted es de la fe los conozco a todos habrá ido por eso no sé que otra que ganó en el 2017 y un montón para llevar si querés llevar dijo que fue lo mejor que ganó en su carrera Nico Domingo no tenga duda ya fue lo único no sabemos no tenga duda en River no jugaba cuando salía campeones no y bueno y bueno pues eso igual el peor de todo el Rolfi Montenegro no entiendo que hacía ahí el Rolfi Montenegro no lo entiendo no lo entiendo ¿cuántos campeonatos ganó el Rolfi con Independiente uno internacionales no internacionales ninguno internacionales no hubo una copa de acá bueno ganó un torneo fue el último que ganamos el último bueno así no fue después de eso ¿no? internacionales no ganó nada ganó de eso nada más porque también hay gente que se olvida del señor que estaba ahí Rodolfo Perrota dice al polaco ni lo nombraron jugó de todo dejó todo muy poca memoria en los dirigentes y algunos periodistas a ver mirá como era la desorganización que los que recibían no tenían la lista de los jugadores que venían y seguramente no les conocían la cara no hay una que las conoce porque ya tiene muchos años y que no se le vaya a ella que no se le vaya nunca que ella los conoce pero no dejaron ni una planilla llamaron a Trocero Trocero no fue te vuelvo a repetir si no pueden organizar una fiesta ¿cómo querés que dirijan un club? y tienen una suerte la gente acompañó como nunca acuérdese que salíamos campeones en el otro partido no iba nadie a la cancha hoy van la gente a pesar de que la cuota aumenta 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 que eso sí lo saben gestionar que sacar los buenos es un suplicio para la gente claro bueno y bueno me río porque acá el amigo el otro día dijo que iban a hacer una no 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 por él leyó una información que muchos se hicieron eco yo quiero ver dónde van a meter 4.000 personas en la ericobaja yo voy a la ericobaja ¿dónde metes 4.000 personas? no sé qué reforma en la parte del vidrio digamos que no está más porque era muy caro repararlo ahora no sé cuánto pagarán de sueldo por poner bueno sacarán un dibujo de cómo cómo va a quedar en ese lugar y con qué pendiente no sé es lo que dicen quieren también modificar las zonas de cabina también subirlas bueno está bien ya estamos hablando de otra obra ellos dijeron 4.000 personas de acá a febrero en la ericobaja por ahí hay plata traen todos los refuerzos haremos reformas ojalá Dios quiera por el bien de independiente por ahí apareció el dinero nos quedan algunos minutitos antes de despedirnos y los felicitaremos cuando hagan las cosas bien lo mismo que el otro día el muchacho que nos criticó de que decía el programa se llama Péguenlen a Jiménez seguimos seguimos esperando que Jiménez explote y ojalá explote y diremos que bien que juega Jiménez técnicamente te das cuenta que el tipo maneja ahorita aguanta la pelota pero después no tiene gol entonces vos sos delantero campeón porque hizo un gol después de que erró 4 si vos hubieras hecho uno de los 4 que te arrestó 3 que te arrestó antes la historia hubiera sido distinta porque el resultado era distinto erra mucho erra mucho y erra muchos pases las contras que erró cuántos goles hizo cuántos goles hizo porque técnicamente podés ser impecable después hay que ver la velocidad que tenés acá ¿cuántos goles hizo después de que erró el penal para acá? usted que periodista no eso es para Daniel Martínez yo no soy malo para esas cosas yo cuántos goles hizo vos la tenés en número cuando llegó TV tuvo esa rachita de goles después de esos dos goles ¿cuántos goles más hizo? si hizo uno es mucho si es bueno que es que un goleador que no hace goles no se enojen si decimos que está jugando mal con Atlético Tucumán me parece que él hizo hizo un gol bueno puede haber hecho uno o dos si no lo recordamos porque no hizo tantos no igual tampoco a ver en la lista de goleadores yo no creo que que de este campeonato entre Matías Jiménez Rojas pero a ver si es que hay una pequeña tirantes con el técnico hay una tirantes con el técnico por eso es un jugador a vender dice si llega una fuerza si no tendrá que pedir al lugar si le traen los jugadores a TV que pide ¿no? si el viernes o el lunes insistimos se va a terminar de cerrar la continuidad de Carlos TV eso no veremos eso el viernes los chicos lo tratarán ha sido todo por hoy gracias Darío Gargiulo gracias Diego Rico gracias a todos los oyentes del otro lado prendido ahí a YouTube como siempre nosotros nos vamos será hasta el viernes para los chicos que les toque venir y muchísimas gracias buenas noches esto es Icos del Rojo Radio por AM1220 Ico Medios 13 años junto al Club Atlético Independiente opinión información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas ElectroCred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Música Música